¿Cómo se publica el resultado del primer trimestre? Unicaja acaba de publicar sus resultados del primer trimestre, lo que quiere decir que en el día de hoy puede pasar de todo. Ya sabemos que cada vez que se publican los resultados, normalmente las acciones disparan su volatilidad. Dicho esto, el aspecto sigue siendo bueno en el sentido de que llevamos cerca de un año construyendo impecables mínimos y máximos crecientes y el precio parece estar encajado dentro de lo que sería un canal racista. Eso sí, digamos que en este momento tenemos el precio en zona de nadie, lejos de la importante zona de resistencia de los 0,98-0,99, que serían los máximos de finales de 2019 y principios de 2020, esto es los niveles prepandemia, y del importante soporte que tiene por abajo en el entorno de los 0,72-0,80-0,73 aproximadamente. Toda caída hacia este nivel de soporte sería a priori una oportunidad para subirse al tren de las compras, sería una especie de throwback a la antigua zona de resistencia a la soporte. Y por arriba, vigilar, como hemos comentado, la zona de los máximos de 2020 en el entorno de 0,98-0,99, que es hacia donde parece que se dirigen muchos de los bancos de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.